No, yo creo que no, que con la información que va a ver y van a ver el hoyo y... Por eso te decía que ahí mejor que se puedan ver los estratos. La Tania sabe cómo los hace, ¿no es cierto? ¿Sabís cómo es serlo, Tania? Sí, pero no sé cuáles son los estratos. Ah, hay que marcarlos entonces. Pero tendría que marcar, claro. Oye, ¿y por qué no le tomáis una buena foto?